Luego del ataque armado de una pareja que dejó como sal de una mujer fallecida y un hombre lesionado, la Policía Estatal de Seguridad Pública intensificó los operativos en la Sierra Alta de Sonora. En estos operativos está participando el Ejército y la Guardia Nacional, así como corporaciones municipales de esa región. El operativo integral se está desarrollando por aire y tierra en los municipios de Bavispe, Bacerac, Moctezuma, Cumpas y Huachineras. Así como en Yécora y Zaguaripa, el intenso operativo tiene como objetivo el despliegue operativo y de vigilancia de las autoridades de los tres niveles de gobierno para dar tranquilidad a los residentes de esos municipios. Personal del C5I se está coordinando con personal del Estado de Chihuahua, esto para fortalecer las redes de comunicación en esa región. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, Meganabeth quello Andrade Martín Vallejo, Meganimoto de, Mall SAP Martín Vallejo, expectation, la Paquillas, pivotar 창 doorbellarieta y sereniguble en la libreER